Bueno, los saludo de nuevo. ¿Cómo andan todos y todas? Espero que bien. Hay desde lugares remotos como Perúen, que nos mostraba nieve y la montaña desde Bolsón. El otro día Lucas de Neuquén y bueno, me imagino que hay en otros lugares del país, lo cual es bastante simpático, ¿no? Que nos cuente un poco qué climas y qué situación de cuarentena están en sus respectivas ciudades. Está buenísimo. Bueno, la casa de hoy va a durar 20 minutos, media hora. Yo lo que quería hacer era que todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en dibujar y en hacer las maquetas, no lo tiren por la borda en el momento de sacarle las fotos, ¿viste? Que todo el esfuerzo que van a hacer es un momento crucial que ustedes lo puedan transmitir de la mejor manera posible. Por eso la foto va a ser clave. Entonces les pedimos primero que lo hagan con paciencia, no lo hagan en los últimos 10 minutos antes de mandar el mail de entrega, porque eso va a salir mal. Siempre hay un contratiempo en esas cosas. Traten de pedir en lo posible el mejor teléfono que tenga la familia, se lo piden para estar un ratito. Y así tienen la mejor foto posible. O si tienen cámara, lo hacen buena cámara. Repito lo que decíamos el otro día, si hay alguien que tiene un escáner, usen Scanner. Las láminas, por lo menos. Entonces, voy a contarte tres cosas. Cómo sacarle fotos de una manera muy sencilla y bien a una hoja, que puedes enviarla con la mayor calidad posible. Cómo pueden hacer las fotos de la maqueta. Y cómo pueden hacer las capturas de pantalla los que estén trabajando con algún programa de edición digital, que puede ser SketchUp o Lumion o Autocad, lo que sea. Pero básicamente, los conceptos entre la maqueta y el SketchUp o el programa que estoy usando son los mismos. Así que, viene por ahí la mano. Bueno, primero voy a arrancar por algo más sencillo, que es esto de cómo sacar la foto de esos dibujos que ustedes están haciendo. La mejor manera es de día, con luz indirecta, o sea que el sol no esté pegando directamente sobre las hojas. Esta foto la saqué yo hoy a la tardecita, a las tres de la tarde, más o menos. O sea, ya estaba el sol bajando. Y esta ventana, que ven acá, está orientada al sudeste. O sea que no tenía luz directa. La luz vendría de aquel lado. Entonces, todo el resplandor que entra por esta ventana, la luz que pega sobre las hojas es pareja, es uniforme. Eso es clave. Y después hay dos cuestiones más a tener en cuenta. Lo paralelo del teléfono con respecto al plano de dibujo. Y estar perfectamente paralelo en los dos sentidos. Centrado, además, en el dibujo. Capaz que son cosas muy obvias, pero a mí me gustaba repasarlo. Porque seguimos viendo que hay dibujos que son muy poco elegibles. Vemos que son buenas las intenciones, pero llegan muy débiles a nosotros. Ahí se ve un poquito mejor. El teléfono perfectamente paralelo a las hojas. Que no haya una deformación en el momento de tomar la fotografía. Que sea el dibujo en dos dimensiones. Si no, uno inclina el teléfono un poco en un sentido o en el otro. Y ya empieza a tener una deformación. Y de alguna manera, algo que es en dos dimensiones, se transforma en la perspectiva. Entonces, que la luz sea indirecta. Y que el teléfono esté en plano paralelo a la hoja que estén sacando la foto. Es clave. Pero voy a mostrar esa foto que saqué recién. Es esta foto. Fíjense la... ¿Qué es, Laucha? Siempre en la misma distancia. En todos los planos. Siempre en la misma distancia. Todos los planos que saquen, calculan más o menos, tengan alguna referencia. Que la distancia entre la hoja... ¿Para qué dibujo ahí? La distancia entre el teléfono y la hoja sea siempre la misma. Cuando fotografían esta lámina, aquella o esta. Traten de que... Y que sea... Después la pueden recortar, pero traten de que sea más o menos el mismo encuadre que tiene la... 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 La cámara. La hoja, perdón. Si ustedes están fotografiando esto, pero vamos a esta, se van a dar cuenta si están paralelos o no, porque las líneas... Perdón. La línea de arriba... ¿Sí? Y la línea de abajo tienen que estar paralelas al borde del encuadre de la cámara, ¿no? Y las líneas verticales tienen que estar paralelas al borde de la cámara. Ahí se van a dar cuenta que la cámara está en modo vertical, ¿no? En modo perpendicular a la hoja. Esta foto no tiene ningún tipo de retoque, solo lo que hice fue sacarla en una ventana con la mejor luz posible. ¿Sí? Y luz indirecta y paralelo, nada más. ¿Sí? Estos son bocetos, pavadas, una obra de mides. Lo que sí es clave es que ustedes dibujen lo que es negro, que quede negro. ¿Sí? Acá en el dibujo a la izquierda se ve bastante bien eso. Después en esta, sí, la retoqué un poco, la recorté y le di un poquito de contraste. ¿Sí? Eso que hice ahí, yo se los hago acá rápidamente. ¿Veis? A cualquier editor de la compu o de teléfono. ¿Sí? Lo recortás. En lo posible, siempre la foto la toman en el lado más apretado del frame, digamos, de la cámara. ¿Sí? Después te va a sobrar un poco. Lo que te sobra, tú lo sacás. Está ahí. Y hasta acá. En el caso de que lo hagan con esas aplicaciones, las del escáner, del teléfono, esto lo pueden hacer mucho más fácil porque la misma aplicación ya te lo corté la opción. Después lo que pueden hacer es ajustar el contraste. Venís al contraste solamente y ya le das un poquito de power al dibujo, miren cómo va cambiando. ¿Sí? Lo blanco se pone más blanco y lo negro se pone más negro. ¿Sí? Con poco contraste, con mucho contraste. Si se pasan, a veces se quema un poco. Entonces, un poquito más de contraste y queda perfecta la foto. Mejora muchísimo. A eso con respecto a la fotografía del plano. ¿Alguna duda? No, ninguno. Bueno, gracias, Brian, por responder. Estar ahí siempre. Sí, ¿alguien me preguntó algo? Sí, Maxi. Maxi, te escucho. Cuando dibujamos con lápiz el tema. Ahí viene el quilombo. Bueno, tenés que apretar más el lápiz. Ahí estábamos como insistiendo en eso. El lápiz, aunque dibujes con lápiz, podés llegar a un pleno casi absoluto con el lápiz. De los planos que estén cortados, de las columnas, en el corte o en planta. Podés cortar perfectamente y mostrar perfectamente con el negro todo eso en lápiz. Tienes que pasarle varias veces y apretar bastante el lápiz. Ahora, no vas a jugar con un lápiz HB o un 2H. Tienes que hacer con un lápiz más blando. Un lápiz 2B, por lo menos. Lo que decíamos, chicos, son dos cosas. Una es, para que se vean los plenos de esos negros en los muros y en las partes que estamos cortando, que traten de hacerlo con alguna escuadra que sea paralela y que puedan hacer líneas, porque si no, pintado empieza a quedar como muy desprolijo, no es un dibujo tan técnico. Y si no, la otra es pasar directamente a una lapicera o a algo que sea más negro para llegar como a un negro puro. Una microfibra, una punta o algo así. Ahí lo veo a Gustavo Páez. Hola, Gustavo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, algunos tips ahora de cómo sacarle fotos a la maqueta. Primero les voy a mostrar las fotos y después les voy a contar cómo la hice. Esta es una maqueta, es otra escala esta maqueta, van a encontrar, van a ver que tiene más detalles, pero es la maqueta que yo tenía acá en casa, que es 1,50. A mí me gusta pensar las fotografías, tanto de una obra de arquitectura como de una maqueta, que básicamente es lo mismo, solamente cambia la escala, con los mismos recursos que tenemos para dibujar. Dibujar en planta, como si fuera esta una planta de techos, dibujar una vista. Fíjense que ahora vamos a repasar algunas cosas, pero parto de la idea de que esto puede ser una vista dibujada. Hay muchos elementos que estoy viendo que pueden estar en dos dimensiones. ¿Sí? Alguna porción, si quieren, para mostrar algún detalle de cómo sale esta losa sobre el parque, por ejemplo. Esta foto es la que no habría que hacer. ¿Saben por qué? Pues pasa lo siguiente, miren, vamos a esta. Esta foto, cuando yo les digo que está pensado desde que está concebida desde un sistema de dos dimensiones, es porque los elementos horizontales son horizontales. Los elementos horizontales son horizontales. Y los elementos verticales están tomados de manera vertical. No hay una fuga extraña en todo eso. Después existen las fugas propias de la perspectiva, ¿no? Estas. Pero los elementos verticales y horizontales no pierden esa condición en la foto. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos esta, ahí hacemos lío, ¿no? Las verticales empiezan a tener una lectura medio rara. Dejan de serlo. ¿Sí? Estamos haciendo todo medio raro ahí, ¿no? Pero la lectura del espacio empieza a perder fuerza en la comunicación. Entonces, pensarlas desde esas cuestiones. Si es en dos dimensiones, tratar de que así lo sea. Y cuando decido que es perspectiva, chau, es perspectiva. Esta puede ser una perspectiva de dos puntos de fuga. ¿No? Esta foto. El punto de fuga va para allá y el punto de fuga va para allá, ¿no? Perdón, allá. ¿Sí? Y este va para allá. Y el eje anda por ahí. O sea, no hay una duda de que la persona que sacó esa foto, bueno, en este caso fui yo, pero no deja de pensar en esto de que los dibujos son en dos dimensiones, perspectivas a un punto de fuga, o perspectivas a dos puntos de fuga. En las fotos me gusta pensar que puede pasar lo mismo. Sí, acá yo hacía una prueba. Si por alguna razón los colores no nos gustan, podemos ir a este recurso, que es pasar blanco y negro y contrastarlas un poco. Esta es otra vista, ya desde la calle esta. Nos podemos aproximar a algún detalle constructivo, si es que hicieron unos parasoles o algo. Y algunas interiores. Estas peatonales son interesantes. Entonces, en general pueden quedar prolijas, muy desprolijas, perdón. Pero como nosotros les estamos sugiriendo que hagan maquetas más abstractas, que solamente estén los planos importantes, horizontales y verticales, y no le pongan vidrio, no pongan este detalle de cerramiento, que sí te lo permite la escala de esta maqueta, que es 1,50, entonces no van a quedar así tan... Además que es una maqueta que se fue deteriorando con el tiempo. Pero estas peatonales interiores, si tenemos un patio interior, por ejemplo, meter una luz adentro y cómo potenciar esa idea que ustedes están pensando. Esta pasa algo similar, además de eso estás contando la transparencia que provoca ese entramado de madera. Y esa foto la saqué así. Es una foto en la habitación donde yo estaba, está todo apagado, era la terrecita pero había cerrado las cortinas, y solamente estaba iluminando la maqueta esta lámpara. Entonces, lo que sucede cuando haces eso, que todos los fondos, fíjense, en todas las maquetas están negros. No hay una bicicleta de fondo, un placar, la cocina, la silla, una mesa que interrumpa todo esto que ustedes pensaron tanto tiempo. Entonces, este recurso de apagar todo, y yo tenía un sillón gris, tapé, el sillón, ahora les cuento una foto mejor de eso, con una frazada negra, entonces todo lo que esté sucediendo detrás de la maqueta no se ve. Sobre todo si la única luz que tengo es ese velador, en este caso sobre el vacío ese que les contaba. También me gusta pensar en estas circulaciones, ponerme ahí en la altura de la persona que camina, y hacer una perspectiva a un punto de fuga. En este caso el teléfono me sacó esta foto con algunos elementos fuera de foco, que eso también le da como cierto lenguaje particular a la foto que es interesante. Esta también la podemos pasar a blanco y negro, y no perdemos ninguna de las informaciones que nos interesa, que en este caso es la textura del plano, la continuidad del plano que se va hasta dentro de la obra, y el volumen que está volando ahí arriba. Después si es gris, marrón, verde, esto, no nos importa. Lo que queremos es que sean maquetas muy sintéticas, inclusive si quieren hacerlas de un solo material, o la maqueta, perfecto, inclusive pasarlas a blanco y negro, va a hacer que esto sea muy contundente en el lenguaje. Esta foto, siempre las que marco una cruz o roja, obviamente es la que ustedes no deberían hacer, que es sacar la torcida. Lo mismo que decíamos de las vistas, en las perspectivas pasa lo mismo. Los elementos son verticales, en la foto tienen que aparecer verticales. Otra a dos puntos de fuga, esta es la que no habría que hacer, por varias razones. En esta foto me pasaron varias cosas. Primero, las horizontales no están horizontales, las verticales tampoco lo están. La luz, el velador está muy cerca de la cámara, entonces entre que el lente estaba sucio, la luz que provenía de ese velador que les mostraba hoy, estaba muy cerca del lente, tira estos haces de luces. Estos haces de luz que están acá, eso es porque el velador está muy cerca del lente de la cámara de teléfono, es probable que algún rayo de luz esté pegando en el lente, que eso deberían evitarlo, o sea, siempre traten de evitar ver de dónde previene la luz, eso va a evitar esos efectos raros de la luz. Y ese es el set que les decía, aparecía la foto que les mostraba hoy, pero... un cartelito ahí que no lo puedo sacar, bueno, hay un... sobre un sillón... perdón, eh. Perdón que se me cerró la... sobre un sillón, puse una frazada negra, sí, ahí se ve un poco la textura, fíjense que no es negra absoluta, pero cuando la luz, cuando la maqueta esté tan iluminada, lo demás va a quedar negro, por la propia exposición que va a tomar el teléfono. Después otro consejo para hacer la foto, cuando estén sacando, por ejemplo, esta foto, ustedes con el dedo en la pantalla del teléfono, tienen que elegir, para que pase esto que yo hice, fíjense, siempre en los teléfonos vos podés poner el dedo en un lugar que en general aparece como un cuadrado, y lo que va a hacer el teléfono es tomar en este cuadrado la exposición, o sea, la cantidad de luz y el foco. ¿Sí? Eso es clave, porque si no el teléfono va a ser como un promedio de toda la luz que hay en la cámara, en la cámara y en la foto, entonces te va a equilibrar entre el negro y este blanco. Vos querés que lo que salga bien en detalle es esto, ¿no? Este lugar. Entonces, marcás con el dedo donde querés que haga foco y va a suceder esto. El foco, depende del teléfono, va a tener más o menos foco, pero sí lo que importa es que la cantidad de luz que querés que tome es la de este lugar, no la del negro. El negro queremos que salga negro, pero el cartón queremos que salga del color y la cantidad de luz que tiene el cartón. ¿Se entiende eso? En general los teléfonos son todos edititos, ¿no? Pero les muestro un poco en el mío cómo es. Díganme si se ve algo. Pero, a ver. ¿Sí? Bueno, es un... Ya la fue un poquito. Ahí. ¿Sí? Si yo marco ahí, la luz la toma ahí. Si yo marco allá, la luz la toma allá. Si yo marco ahí, baja más la luz. ¿Sí? Pero depende de donde tome la luz, va a ir cambiando la exposición de la foto. Eso es clave. Esa es clave para la maqueta. Para el plano no tanto, porque ustedes lo que van a tener sobre el plano de dibujo es siempre la misma luz. Estamos buscando que la luz siempre sea pareja. Entonces el teléfono va a tener siempre en la pantalla la misma cantidad de luz. Cuando tenemos negros y blancos, ahí tenemos que decidir que la luz esté tomada en el blanco. ¿Sí? Esto es prueba de error y cualquier cosa nos consultan, pero anda por ahí la cosa. Y por último, yo había bajado algunos dibujos. Ah, no, por último no. Sé que hay muchos sketchaperos acá en la sala. Y el sketchapero tiene el mismo problema, ¿no? Concebir esta perspectiva. Este es un trabajo de Lucas. Lucas, de paso, tú sé de Conejillo de Indias. Lo mismo que decíamos hoy, las verticales son verticales y las horizontales son horizontales. Esta foto no va. Las verticales dejaron de serlo y las horizontales también. También una vista contando cómo la obra está vinculada a Ludeña. Esta está como media mitad de camino entre dos dimensiones y dos puntos de fuga. Entonces, si son dos puntos de fuga, jugárnosla a contar algo gracias a eso. En este caso, quizás estemos contando cómo mira la costa de enfrente desde ese lugar de trabajo que tiene Lucas acá en la punta. O una perspectiva o dos puntos de fuga, ¿no? Esta es una perspectiva. Si le marcamos los puntos, es una perspectiva que tiene un punto de fuga acá y el otro punto de fuga, bueno, allá lejos, ¿no? Pero estas fugas son las que ustedes también podrían dibujarlas. Digo, todo esto que estoy diciendo sirve para el que esté haciendo maquetas, perspectivas, y el que esté haciendo perspectivas a mano y el que esté haciendo el sketchup, ¿no? Digo, como dónde posicionaron a la cámara es un momento crucial del trabajo. En este caso hice lo mismo, lo pasé a blanco y negro, lo mismo que hacíamos en la maqueta se puede hacer en el sketchup, y acá me animé a meter un poquito de lápiz encima. Que esto también es lo que le da un poco de más humanidad a esto, entender dónde está situado el proyecto, ¿no? Un botecito, la costa de enfrente, el puente allá de lejos, un poco de vegetación. Lucas acá pone unas casitas que se inventó ahí, haciendo de barrio. Yo, no sé, esto fue la clase pasada y no sé quién vio ahora, pero yo le he propuesto que esas casas sean aún más sintéticas, que sean solamente un cubo. Digo, la manzana sea un cubo completo, y chau. Sí, esta es una perspectiva a un punto de fuga, donde el punto de fuga podemos decir que está ahí en el fondo, ¿no? Y estas son las líneas que lo generan. De nuevo, para el que le está haciendo el que está haciendo y el horizonte anda por allá, ¿no? El que está haciendo a mano o la maqueta. Todo el mismo concepto parece que se puede aplicar para todo. También lo puedo pasar blanco y negro, y esta es la que no va. ¿No? Estás a mitad del camino, entre dos dimensiones, un punto de fuga, no sé qué estás mirando. Como que ser un poco más conscientes en el momento de llegar a la foto y no ser tan improvisados y detenernos un cachito más. Algunas herramientas propias del SketchUp. Ahí en los estilos ustedes pueden empezar a mostrar un poquito cuáles son los elementos verticales que propone el proyecto. ¿Sí? Las transparencias. Como saber que esto puede aparecer sobre todo en la lámina síntesis, yo creo. O en la planta de techo. Es lo mismo que hablábamos en el principio con la maqueta de cartón. Eso con respecto al SketchUp. ¿Alguna duda con respecto a eso? Los que estén laburando con esa herramienta. Sí. Yo te quería preguntar, bueno, después al final apareció alguna, pero esto vista aérea, vos decís que no tampoco, porque la vista aérea se pierde esto de la verticalidad y la horizontalidad. No, son todas horizontales o verticales. En la vista aérea. No, pero digo en perspectiva. Vista aérea en perspectiva. Esta sería aérea en perspectiva. Una sí, ponele. ¿Lo estás viendo ahí el SketchUp? Sí. Sí, se ve, se ve, Luis. ¿Sí? En general, cuando hacemos estas perspectivas, son más técnicas. Por eso les mostraba que podían hacer como una transparencia. ¿Sí? Yo opino, no sé, Lauch y Maru, qué piensan, pero yo creo que estas perspectivas que ustedes tienen que entregar y hacer como la exportación de este programa son de peatonales, sobre todo. Si hay alguna ciudad aérea que cuente alguna cuestión más técnica, ¿no? Cómo se desarma la estructura, cómo son las partes que la vinculan y demás. Sí, o por ahí esa que mostraste en donde se veía transparencia, entonces se llega a ver la estructura como le está pegando al espacio de abajo. Es como que se ve solamente el techo y como que no aporta mucho al espacio que vos estás mostrando. O borrás el techo, ¿no? Y lo contás así más técnico. Claro. No, lo hacés trapante, directamente lo borrás, o borrás el otro. Cru, chau. Y contás esto. Esta me gusta menos porque es demasiado despojado, ¿no? Y después, otra pavada que quizás algunos no lo sepan, para hacer esas imágenes en dos dimensiones, vos te situás, te paras ahí, en esta perspectiva, por ejemplo, vas a archivo, exportar, gráfico en dos dimensiones, elegís la extensión que yo les propongo que sea JPG, elegís la carpeta y lo borra. Chau. No hay mucha historia. ¿Sí? Bueno, y por último, les quería mostrar, todo esto tiene que ver, parece que es universal esto que estoy diciéndoles, pero en realidad son algunas herramientas básicas para que después cada uno y cada una de ustedes encuentren sus propios lenguajes, ¿no? y sus estilos y su manera de llevarlo adelante. Eso se hace nada más que con el tiempo, o sea, es muy difícil que ustedes mañana encuentren un estilo y lo mantengan el resto de su vida, lo van a ir profundizando, mejorando y cambiando con el transcurso del tiempo, con el transcurso de las horas de dibujo, básicamente, ¿no? Les voy a mostrar lo último, que son algunos ejemplos, primero, repasando esto que hablamos recién, con algunas obras de las cuales ya hemos charlado y los dibujos de algunos arquitectos que nosotros siempre nombramos y que tienen sus maneras y sus estilos de dibujar. Esta foto de la casa Fanwork la vimos 20.000 veces o la casa la vimos muchas veces, pero no las vimos desde este punto de vista, ¿no? Las horizontales de estas fotos son horizontales y las verticales son verticales. ¿Sí? Después hay una fuga en la perspectiva, pero la losa está horizontal y las columnas están verticales. El fotógrafo estuvo media hora haciendo eso para que eso suceda y contar de la mejor manera posible esta obra. Además de que fue en un momento impecable, ¿no? De la obra, ¿no? Las hojas ayer de otoño. Lo mismo esta obra de Philip Johnson, ¿no? Es casi una vista esta foto. Esta casa de Sert, esta foto de la casa de Sert es una perspectiva, un punto de fuga. El plano que continúa desde el patio se mete dentro de la casa y eso está queriendo contar con esta foto. Ustedes pueden poner el teléfono dentro de la maqueta. Eso es genial y contar estas cosas. Con las cámaras de foto no podemos hacer eso porque las cámaras son tan grandes como la maqueta, pero el teléfono que es así una laminita la podemos poner en lugares donde las cámaras no entran. Esto decíamos que era más parecido a una axonométrica antes perfecta. Tiene tan poca fuga está muy cerca de la axonométrica pero claramente es dos puntos de fuga de la casa de la cascada de Wright contando cómo está vinculada con el bosque y con la cascada sin dibujar todo el bosque ni toda la cascada pero la de obra la dibuja toda. Un corte también de Wright. Fíjense esto que hablábamos y que decíamos hoy más temprano. Lo que es negro es negro y lo que es planos horizontales está muy cerca del negro como muy expresivo es este dibujo la tierra también la dibuja de una manera muy particular. Perdón Luis ahí lo que se ve también chicos era lo que decíamos recién que la paralela nos sirve para hacer el negro si bien está el negro del corte pero fíjense que en las losas empieza a ver como un rayadito muy junto que logra el negro porque si lo empiezan a pintar es cuando empieza a quedar tan desprolijo. Claro y después todo lo que está en vista tiene sus sutilezas lo que está más atrás está más liviano lo que más adelante está más fuerte si algo tiene una textura se la hace y de alguna manera fíjense muy sintéticamente allá atrás no sé si lo llegan a ver no sé con qué calidad están viendo ustedes la imagen pero allá en el fondo está dibujando la montaña el tipo perfecto no dibujó una montaña literal hizo una raya en el fondo listo buliganita yo la marqué más fuerte pero la veamos pero lo mismo puede pasar con nuestro barrio con nuestro costa de enfrente con los árboles y demás esto es un croquis muy expresivo no con mucho detalle pero sí con mucha expresión de cada bando que también habla de la síntesis que tiene en sus obras hablando un poquito de los estilos esto es un dibujo que hizo Le Corbusier pensando en cómo se veía a Buenos Aires cuando se llegaba desde el río esto pensaba yo en esa lámina síntesis ustedes pueden hacer empezar a pensar y charlarlo con nosotros cómo pueden sintetizar su proyecto con pocas líneas eso va a ayudar también a que las últimas decisiones de proyecto y de expresión las puedan pensar y calibrar mejor contame tu laburo fulano o fulana con tres líneas ¿qué tres líneas dibujas de tu obra? bueno estas son un poco más de tres líneas pero son como un dibujo muy sintético que está contando lo que le transmitió Le Corbusier una ciudad El Corbusier de nuevo la pequeña casa en el lago alemán la vegetación las distintas épocas del año el asoleamiento lo negro es negro y lo blanco es blanco esto es muy fuerte en ese sentido llega muy fácil el mensaje ¿no? que es lo importante de estos esquemas se ve muy chiquita pero es la que conseguí una perspectiva a un punto de fuga de Mies original las obras de Mies se reflejan en sus perspectivas también Oscar Niemeyer un arquitecto brasilero que dibuja como un brasilero ¿no? con la música que escuchan como se ¿no? casi sentí que dibujó en ojotas ¿no? el tipo este pero son esquemas muy sintéticos pero muy contundentes y y y y precisos en la expresión ¿no? una obra de Le Corbusier fíjense lo que es lleno le hace algunos puntitos no tiene que pintarlo de gris todo ¿sí? este plano de acá voy a es con rojo esto para que lo vean este plano de acá que hace esto es acá ¿no? estos puntitos que hace los hace para diferenciarse del cielo el cielo es todo esto ¿no? ahí estoy matando el dibujo pero bueno diferencia el lleno del vacío con algunos puntitos que que generan el plano ese sólido digamos y alguna de afuera dos puntos de fuga lo decidió y le dio para adelante por ahí y acá al final vamos a citar a Maca que anda por ahí conectada Maca hizo una muy buena entrega para primer año hace muchos años esto en realidad fue la entrega para el Arquisur son dibujos en 1.50 con lo cual tiene mucho más detalle pero sobre todo queríamos que vean algunas cuestiones de expresión fíjense como ella cuenta muy bien que está que la casa está vinculada a un arroyo también ¿no? esta es la Nirvana Maca ¿no? o Doña Flora sí acá estoy sí era el arroyo bueno hay vegetación está al norte marcó los cortes de una manera muy sutil no están interrumpiendo la lectura del plano a veces los cortes se pasan de rosca en contar donde pasan los roscas el corte atraviesan con la línea de corte la planta lo cual atenta contra la lectura del espacio muy sutil unas letritas unas rayitas ahí o no lo marcan después eso lo vamos viendo lo mismo los cortes se diferencian lo que es el cielo y lo que es la tierra perspectivas fotos perdón de las maquetas pensadas de una perspectiva este es un punto de fuga claramente estos son dos puntos de fuga de ahí abajo unos esquemas de cómo se conforma el espacio con la estructura y la modulación un poco más de lo mismo fotos maquetas blanco y negro que andan por ahí una entrega también para otra trabajo de Arquisur de un compañero de ustedes de hace unos años me interesaba esta mostrarla porque él puso el teléfono dentro de la obra mostró el tamiz que generan esos parasoles y puso una figura humana la foto esta tiene valor por la figura humana cobra relevancia con esa figura le da escala no sabés si esto es si no no sabés si esto mide 3 o 6 metros ahí ya sabés que esto mide más o menos 2 metros 60 2.40 porque puso una figura humana ahí se le hizo un cartón la pegó ahí o la pegamos después en Photoshop o la dibujamos a mano arriba pero que en estos elementos capaz que no siempre pero cada tanto que aparezca un ser humano habitando ese espacio me parece que es claro más de lo mismo un poquito más acá abajo se ve como él dibuja el agua en gris y se diferencia la tierra del agua porque es gris y blanco no hace falta pintar de verde para que eso suceda y por último algunas maquetas que había encontrado ahí de referencia para contarles que la maqueta que están haciendo ustedes tiene que ser sintética y abstracta dentro de todo que puede ser inclusive todo el mismo material en este caso es todo de madera balsa inclusive el terreno o si queremos cambiar el material por alguna razón encontramos un criterio para hacerlo esta persona está marcando con fuerza que son cuatro volúmenes independientes con ese color además de con la arquitectura como define muy bien lo que es volumétrico de lo que es el terreno marrón y con ese relieve este todo lo contrario todo blanco y no deja de entenderse el espacio el vínculo con el lugar y en toda fíjense que está este 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 recurso de hacer el terreno con distintas capas de cartón de cartón corrugado marrón y que sean todas las capas cortadas con un poquito de geometría distinta a la que está abajo hace que el relieve sea muy fácil de hacer y además sea sea muy sencillo y sea muy expresivo y contemos como es el desnivel de ese terreno que todos tenemos ese metro y medio entre la calle y el agua que de alguna manera hay que contarlo algunos lo hacen así paulatinamente y algunos lo hacen más geométricamente o más abrupto pero de alguna manera hay que salvar esa distancia y por último esta obra de Alvar Alto en Muratzalo esta obra fíjense que su materialidad es de ladrillos y como muy rústico aparentemente Alvar Alto dígame Laucha Gustavo y Maru si lo pueden confirmar como que Alvar Alto había hecho esta casa también con algunos ladrillos le había sobrado de otras obras ¿eso es verdad o es algún mito que andan dando vueltas? bueno yo creo que puede ser verdad y dicen que probó todas las posibles maneras de las trabas del ladrillo en la otra foto se ve como diferentes combinaciones y tipos de ladrillo si bien esta obra tiene esta materialización muy particular y contundente y como así como muchas texturas uno puede hacer una maqueta así de sintética las maquetas son síntesis o son de una manera contar breves abstracciones de lo que estamos pensando no es una casa en miniatura es otra cosa es una abstracción de nuestros pensamientos ¿alguien preguntó algo? no bueno y de la misma manera que los árboles se hacen así lo van a hacer de una manera así muy sintética o son un palito como estos bueno otra abstracta de ahí o son varios palitos ahora les muestro otra más y ya terminamos como los que hacía el compañero de ustedes en esa maqueta que les mostré las fotos a ver dónde están o los árboles son muchos palitos de madera juntos uno al lado del otro de ninguna manera voy a a bajar una rama de un árbol y hacer que eso sea el árbol de nuestra maqueta siempre buscamos la síntesis lo abstracto y lo sintético puede ser la misma toda la maqueta he hecho con un solo material a lo sumo usamos dos a lo sumo cuando usamos otro color u otro material es por alguna razón porque queremos marcar el núcleo y diferenciarlo de los planos horizontales porque queremos marcar la estructura diferenciarla también de los planos horizontales o de los verticales en ese caso además de la geometría quizás la podemos pintar de negro pintar de blanco o buscar un poco siempre la síntesis en lo que estamos contando que va a ser un mensaje mucho más certero si ponemos cosas por poner y no pensamos en lo que estamos haciendo por mi lado no hay mucho más espero que les sirva todo esto no sé si quieren que les envíe las fotos o esto como a modo de apunte y de referencia pero recalco esto el momento de sacar la foto y transmiternos a nosotros lo que están haciendo en todos estos meses es clave si la entrega la hacemos a las 5 de la tarde y el jueves 16 no saquen las fotos a las 5 de los 10 saquen las fotos al mediodía traten de llegar con ese tiempo de tomarse un tiempo de armar el set de fotos las fotos de la maqueta la van a poder sacar la van a tener que sacar medio de noche o si tienen una habitación donde pueden oscurecerla por completo no hay problema pero las fotos de las láminas tienen que ser de día no las saquen de noche la luz natural es mucho mucho mejor y de mucha más cantidad que la luz artificial además del color que tiene la luz artificial y no van a poder lograr esa uniformidad en la cantidad de luz en la lámina con luz artificial eso solo lo puedes hacer en un estudio de fotografía con el velador que tenemos acá en nuestras casas es imposible con la luz del sol podemos hacer maravillas así que acuérdense de eso siempre la luz que entre por esa ventana primero si la ventana está acá el plano de la foto tiene que estar ahí no saquen la foto más abajo saquenla siempre a la altura del vidrio o subanse una mesa o si tiene una ventana que vaya al piso es en el piso pero si no siempre tiene que estar a la altura del vidrio por donde está entrando la claridad no el sol no mucho más quise hacerla medio breve así no perdemos tiempo de corrección y no sé si alguien tiene alguna duda o mis compañeros quieren acotar algo no me parece que va por lo menos me parece que está súper bien no sé qué piensan los chicos me parece que está todo claro se barrieron todos los temas me parece que está más que bien bueno si yo lo único que acoto es que si verdaderamente tienen alguna duda que aprovechen que tenemos un especialista porque no va a ser lo mismo preguntarnos a nosotros entonces ya que está aprovechémoslo le pasamos el teléfono a Luis no de todos modos capaz que somos muchos para que eso pase pero pero Lau, Chau, Maru si quieren si nada si hay alguna duda muy puntual o algo muy que no puedan resolver obviamente ¿no? como se comunica Gustavo la grabaste ¿verdad? la grabaste sí, sí la grabaste bueno me parece que ese material también se le puede compartir a cada estudiante y sí, sí sí después la subo bueno ahí voy a cortar esa grabación porque si no esto después no lo corto más no lo corto más le pido Gracias.